Los abrazos alivian la ansiedad, la depresión y el estrés. Los hacen sentir mayor calma y menos soledad. Potencian el optimismo y el buen humor. Por eso, como estamos en el mes de los abrazos, voy a recorrer una de nuestras sedes y voy a regalarle abrazos a nuestros colaboradores. ¿Será que sí me abrazan? Vamos a ver. ¡Gracias! Para mí un abrazo es como solidaridad, es cariño, es amor, es como ponerme de acuerdo contigo en algo que a ti te hace falta y que yo te puedo brindar. Para mí un abrazo son como dos momentos, uno de liberación y otro de recarga. Yo así lo veo como un abrazo. Los abrazos representan cariño, amor, cercanía, confianza. Para mí un abrazo es afecto. Recuerda siempre el poder que hay detrás de un abrazo y no pierdas la oportunidad de brindar uno. Así contribuirás para que muchas personas llenen su vida de bienestar integral.